que no tiene un documento de trabajo, un permiso de trabajo, un permiso de estar aquí. Este estado va a ser un estado de terror. El día de que tú vas a un hospital de la Florida, te van a pedir si eres residente o tienes un permiso de trabajo o tienes permiso de estar aquí. Y si no, aquí todos los negocios piden papeles. Por eso aquí hay una opción que se llama el fake, el chueco. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Ahora sí, camaradas, ahora sí, mis panitas, nos cargó el payaso. Bueno, como ustedes ya vieron el título, ya vieron la portada, Morales, de qué vas a hablar el día de hoy. Mire, lo que está pasando en la Florida es fatal, es un terror. Pero, ya pasó en el Senado, ahora ya solo falta una firma y esa se convierte en ley. Si tú eres una persona o un inmigrante que no tiene un estatus legal y que vive en el estado de la Florida, tienes un mes, tienes un mes para salir del estado, para buscar nuevas opciones. Porque esta ley, estas cosas que van a poner en el primero de julio va a estar activo, va a estar fatal. Para estas personas que no tienen un estatus legal, que no tienen un documento de trabajo, un permiso de trabajo, un permiso de estar aquí, este estado va a ser un estado de terror. Va a estar complicado. ¿Cómo se llama la ley que quieren pasar allá? Se llama Bill 1718. ¿Y qué trae eso? ¿Y quién la quiere poner eso? Bueno, el gobernador que se llama Ron DeSanter, republicano, que está gobernando la Florida, quiere poner esas leyes. ¿Y qué falta para que se ponga en ley eso? Solo le falta que él firma. Solo falta que él firma. Ayer aprobaron en el Senado de la Florida, en la Cámara del Estado. Aprobaron, ellos están de acuerdo. Ahora, ya mandaron a las oficinas del gobernador de Ron DeSanter para que dé su firma. Y el primero de julio del año 2023 entra activo. Morales, pero tú dónde viste? ¿Viste en Univision? ¿Viste en TikTok? ¿Viste en Telemundo? Mira, no, 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 no. Yo fui a buscar lo que hice en la página oficial del gobernador o del gobierno de la Florida. Y lo que encontré ahí dice, van a prohibir los condados y municipales a poner fondos a personas que no tienen un estatus legal. Por ejemplo, indocumentados, personas que entraron con bicicleturista y no tienen permiso de trabajo, no tienen un seguro social, no son residencia, no tienen un permiso de estar aquí. No podrán recibir ayuda en el estado de la Florida. No hay más ayuda. Si tú antes recibías una bolsa de supermercado del gobernador, del gobierno del estado de la Florida, ahora ya no más. Ya no vas a recibir más si no tiene papeles. Y el segundo, van a prohibir la licencia de indocumentados de otro estado. No sé si usted sabe, pero aquí en Estados Unidos hay 20 estados que otorgan licencia para indocumentados. Por ejemplo, tú viniste con una bici de turista y te quedaste y volviste ilegal, indocumentados. Tú puedes pedir una licencia. O entraste por la frontera brincando y pasaste río. Puedes recibir una licencia a los 20 estados. Pero, por ejemplo, si el estado de California te da una licencia y tú vas a visitar a Florida, tú ya no tienes licencia. Porque tu licencia de indocumentados del estado de California no vale en Florida. Antes sí valía. Si tú tienes una licencia de Chicago y te vienes a pasear a Texas, tú manejando, no hay problema. Porque tú tienes licencia de Chicago, de indocumentados, pero vale en Texas. Pero ahora, allá en Florida, ya no vale. Y la siguiente que van a prohibir también va a estar complicado. La otra cosa que quieren prohibir allá, si tú ahorita, en este momento en Texas, si tú vas a un hospital, no te pidan nada si eres residente, si eres legal a este país, si tú eres ilegal, no te pidan nada. Por ejemplo, este in and out que está aquí es un hospital. Si tú vas allí y estás mal o ya estás a punto de que te lleve al payaso, ahí te van a atender. Te van a meter y pasa lo que pasa y ya después vas a pagar el bill. El día que tú vas a un hospital de la Florida, te van a pedir si eres residente o tienes un permiso de trabajo o tienes permiso de estar aquí. Y si no, puede ser que no te atiende. Imagínate tu mamá o tu hermano o tu hermano, un familiar tuyo sufrió un accidente y tú quieres llevar a un hospital y te van a pedir si tiene papeles. Y si no tiene, va a estar complicado. La otra cosa que quieren prohibir es trabajar. Entonces, crack, si tú vas para allá y no puedes trabajar, no puedes traer comida a tu casa, no puedes traer el pan de cada día. ¿Por qué tienes que vivir a un estado así? Yo sé que en todo Estados Unidos piden papeles. Muchas veces me pregunta la gente, Morales, tú dijiste a este restaurante, tú dijiste a este negocio, pero a este negocio piden papeles. Mire, les aclaro un punto aquí. Aquí todos los negocios piden papeles. Por eso aquí hay una opción que se llama el fake, el chueco, el falso. Pero esta ley quiere poner el every fight. Tú no puedes trabajar ni con el chueco ni con nada. No puedes trabajar. Y no te pueden contratar la gente o los negocios sin papeles. No te pueden contratar. Va a hacer una multa a los negocios si te contrata. ¿Qué es el every fight, Morales? ¿Qué es el every fight? ¿Qué es la verificación de los papeles? Mire, aquí hay negocio. Yo les he enseñado en videos anteriores, negocios que están aquí por esta área donde estoy, que hace el chequeo de los papeles, que mete la información en la computadora de los papeles. Y si los papeles no son originales, pues no saldrá ninguna información. Entonces, esta es el every fight. Y si pone allá a todos los negocios en la Florida, imagínese cómo va a poder trabajar uno si le pone a todos los negocios. Aquí en Houston, aquí en esta área de Bullas, hay negocios que tiene el every fight, que solo trabajan personas con papeles, que tienen sus papeles que son originales. Y otra cosa, la que trae esta ley, no puedes llevar personas, digamos, si yo tengo papeles y nos vamos de vacaciones en la Florida, digamos, yo tengo papeles, pero llevo unos amigos que no tienen papeles, y nos vamos para la Florida. Va a ser una felonía para mí. Me van a poner unos 10, 15 años de cárcel. Imagínate tú, en la Florida, tus hijos. Yo sé que hay personas en la Florida que tienen papeles. Mucha gente, mucha gente en la Florida que tiene papeles. Pero imagínate tú, tienes un hijo que tiene papel y llevas tu padre que es indocumentado y te agarran la policía. Te van a condenar unos 10 a 15 años de cárcel porque te van a poner una felonía. Estás transportando indocumentados, estás transportando ilegales. No sé, crack, no sé. Es una cosa de locos. Hoy en día, muchísima gente tiene miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a cargar la chingada? ¿Nos va a cargar el payaso? Wow, esa ley es anti-inmigrante. Ese chaval es racismo. No, ya nos cargó y nos vamos a ir a los indocumentados. El fin del sueño americano, todo eso. Pero puedes buscar otro lado. Puedes ir a ver otras oportunidades en otras partes, en otros estados. Antes que llegue el río. Si en Florida va muy bien a esta ley, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el segundo estado que sigue? Es Texas, crack. Es Texas. El segundo estado, si Florida le va muy bien con esta ley que va a empezar el primero de julio, si le va muy bien, no le pasó nada a la economía, va de maravilla. El segundo estado que quiere poner esas leyes es Texas. Bueno, camaradas, para despedirme, para terminar este video, un consejo, la que yo les digo, si ustedes ya están en ese país, ya están trabajando, ahorra lo suficiente, lo más que tú puedas. Ahorra lo más que tú puedes, porque no sabes el día de mañana que va a llegar. No sabes el día de mañana que va a pasar. Sin la Florida pasó eso. Imagínate el chavalo cuando llega a ser presidente. Chavales, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les gustó. Espero que aprendieron algo más. Espero que les hizo entretenido. Bueno, como siempre, nos vemos unos días con un video nuevo. ¡Gracias!